Saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD en su versión de desarrollo aunque esto vale también para versiones anteriores a la actual que es la 0.22 lo que voy a presentar aquí es cómo lleve a cabo un proyecto muy sencillo utilizando varias herramientas el punto de aprovechar para explicar el uso de algunas herramientas en esta primera parte lo que voy a mostrar es lo que hice y en un próximo vídeo les voy a presentar cómo lo hice sin embargo les invito a que desarrollen el proyecto que es esto que está acá y después comparamos vámonos para FreeCAD bueno aquí tenemos esto no es más que digamos una placa plana redondeada en sus esquinas a los que le he colocado a la que le he colocado cuatro salientes cuatro botones redondeados en su base como se ve por acá y en la parte superior que es completamente paramétrico la invitación es que es a que resuelvan esto y se animan a resolver y después podemos contrastar lo que han hecho con lo que yo acabo de hacer y es posible que podamos sacar algo algo de provecho bueno eso es todo por ahora si esto les ha gustado como siempre los invito a que le den like a que se suscriban a que compartan y a que le den a la campanita para que youtube les avise cuando suba un próximo vídeo saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego